Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Buenos días. ¿Cómo estás allá en Arizona? Estás, ¿no? Sí, estoy muy bien. Bueno, confinado, encerrado como todo, pero fuerte, lleno de fe para poder superpasar este momento difícil. Así es, así es. Mira, vamos a tratar un tema sumamente interesante. E interesante es por lo desconocido para muchas personas, ¿no? Tú eres profesor de Derecho Deportivo o Derecho del Deporte. Eso nos lo vas a aclarar más adelante. Pero primero, quisiéramos saber cómo fueron, digamos, tus antecedentes para poder llegar a esta especial cátedra. Yo, bueno, desde pequeño he tenido, desde que nací, una condición física, una discapacidad motora para irse cerebral que, obviamente, nunca me limitó. Yo siempre tuve el sueño de querer ser futbolista profesional. Y cuando me di cuenta que ese sueño quizás no iba a poder ser, yo dije, bueno, voy a mantenerme ligado a lo que es mi pasión de alguna manera. Quise ser entrenador, pero resulta que también necesitaba ciertas condiciones físicas para poder ser entrenador. Entonces, a las escuelas y academias de entrenadores que aplicaba, las federaciones o las ligas, me decían, bueno, pero si tú tienes una discapacidad, tampoco puedes, porque, imagínate, tienes que buscar un asistente, no vas a tener quizás la movilidad en campo. Y yo, bueno, ok, tampoco vas a ser entrenador. Y a medida que fui analizando lo que quería también para mi carrera, porque tuve el consejo de un entrenador de Venezuela, Carlos Maldonado, quien me dijo, me preguntó una vez, me dice, Víctor, ¿qué quieres ser tú cuando seas profesional? Y yo, bueno, yo quiero dedicarme al fútbol. Y él me dice, mira, yo te voy a enseñar lo que tú quieras acerca de ser entrenador o lo que tú quieras, pero ya dúbate en una carrera, porque el fútbol en Venezuela es difícil vivir. Eso fue como en 2005. Quizás no teníamos el desarrollo que la selección de Venezuela, la violoncintos y los jugadores que están en el exterior tienen en este momento. Estamos hablando de otro contexto totalmente diferente. Entonces, mi hermano también es abogado y yo decidí, bueno, yo escuchaba, lo escuchaba a él, escuchaba las experiencias en sus clases mientras estudiaba. Y veía, como cualquier estudiante de hecho, veía las películas, a Pete Goodman, sobre todo, y yo dije, bueno, esto es lo mío, me faltó la vocación, ¿no? Porque yo digo que una gran parte de lo que uno hace es la vocación que uno tiene. Y yo dije, bueno, voy a estudiar Derecho, voy a seguir este consejo y luego que tenga esta carrera voy a ver qué hago en el fútbol. Y durante toda la carrera estuve mentalizado y enfocado en el Megaduo y voy con el fútbol. Y con el Megaduo tenía como que mucho tiempo como novato al fin de ver para dónde podía ir y me puse a buscar. Yo dije, si hay Derecho Marítimo, Derecho Constitucional, Derecho Marítimo, debe haber un Derecho Deportivo o Derecho Vinculado al Deporte. Me puse a buscar, a buscar, a buscar, y encontré un instituto que existe en Madrid que ofrece este tipo de programas másteres en Derecho Deportivo, ofrece programas presenciales y programas semi-presenciales o a distancia totalmente para el momento. Y reconociendo también mi situación actual, yo dije, bueno, quizá no me puedo ir a pasar un año en Madrid o dos años, voy a hacerlo semi-presenciales. Y así fue. Resulta que cuando pico, tenían una beca para personas con discapacidad que al final me cubrió gran parte de la matrícula y el monto que tuve que pagar no era tan significativo para ese momento. Era cuestión de Dios, quizá, que me puso eso en el camino. Y así fue. Tuve una parte online donde mucha gente dice, bueno, ¿por qué online quizá no aprendes tanto o no hay tanto contacto con el profesor, el alumno? Yo dije, bueno, si esto es lo que yo quiero hacer, y esta es mi oportunidad, yo tengo que sacar el mayor provecho. Y no me quedaba solamente con lo que me daban online, sino que buscaba, contactaba al profesor, contactaba a tu colega, preguntaba, investigaba, porque tenemos una herramienta que es el internet, que hoy nos está manteniendo comunicados, que al final me permitió sacar mucho más de lo que el máster quizá, no fuese que era bastante completo ya, pero quizá complementar algunas cosas. Mira, date cuenta que con todo el recuento que haces, es importante porque ahí estás metiendo educación a distancia, estás metiendo una especialidad del derecho que pocas personas conocen, estás metiendo la importancia de la experiencia de educación global en el sentido de que un instituto que es europeo, tú vienes aquí de Venezuela, ¿tú eres egresado de qué universidad venezolana? De la Universidad de Bafari, yo soy de Maracaibo, yo soy originalmente de Maracaibo, de la URB. Ah, bueno, imagínate, además tenemos un tema regional propio venezolano que es la zuleanidad, de verdad que son temas interesantes. Mira, ahora coméntanos, sacaste la maestría y después cómo incursionas tú a ser profesor en esa especial materia o esa especial cátedra. Yo me gradué en el 2013 del máster y luego tuve, como todo el mundo, su época de novatidad y al final de que llegaba y me presentaba, ¿no? O sea, abogado más en derecho deportivo, la gente me decía, máster en derecho deportivo y eso es como que, ¿qué es para, cómo se come eso? El coloquial, ¿cómo se come eso que utilizamos tanto en Venezuela? Y, bueno, he explicado para qué sirve eso y por qué hiciste esto si tú no estás en España, no estás en Estados Unidos. Aquí en Venezuela nunca hemos ido mundial para, para qué estudiarte esto si quizás el derecho laboral te puede dar más dinero. Bueno, eran algunas cosas que me decían, bueno, bueno, lo que pasa es que a mí me pasó en el deporte y lo hice y ahora me doy cuenta que ser muy aficionado y ser abogado deportivo quizás son incompatibles porque no puedes representar a los clientes como un fanático, sino como un abogado. Pero estuve en eso hasta que yo trabajé también en el Instituto Regional de Deporte de Estado de Zulia, así que tengo el lado administrativo también de la función pública. Y luego tuve como que la idea de que yo diga, no, quiero comenzar a independizarme y por cosas también de la vida, se me presentó la oportunidad de trabajar con un club de segunda edición en Venezuela, el JV de Zulia. Y para el momento fue una asesoría externa, nos reuníamos pocas veces, pero en diciembre el gerente me llama, fue diciembre de 2015, justo para las elecciones parlamentarias de ese año, el día antes. Él me llama, el sábado, me llama y me dice, Víctor, tengo que hablar contigo, paso esto, es el partido que estábamos jugando, el despechaje, entre otro equipo, el Metropolitano, sobre alineación indebida. Entonces, ¿cuándo puede venir para la oficina? ¿Para qué habremos? El sábado yo fui, hablamos y resulta que tuvimos que apelar o introducir un recurso por alineación indebida ante la Federación Venezuela de Fútbol para reclamar que el otro equipo había utilizado un jugador que había estado suspendido y por lo tanto no podía jugar. Y la consecuencia directa era que no iría en el partido. O sea, era como que, coloquialmente decir, protestarlo en la mesa. Ok. Entonces, así hicimos. Hicimos el recurso el día, o sea, esa misma tarde, en la noche, al otro día en la parlamentaria y siempre estábamos como cualquier venezolano con la expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Eso se tiene que ir el lunes? ¿Qué pasa? ¿Cómo amanece la ciudad? Cualquier cantidad de cosas que se pasaba por la mente. Pero satisfactoriamente no pasó nada. El recurso entró. Y unos días después, el 28 de diciembre, nos dieron la decisión a favor. Y resulta que ese mismo año, o la temporada siguiente, se iban a comenzar a transmitir los partidos del fútbol en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, por primera vez en nuestra historia. Y resulta que ese equipo de segunda división estuvo, o pudo, estar en primera y los jugadores ser vistos en Latinoamérica, porque ganamos ese recurso. Y luego, al final, la gente me dice, no, que... Mucha gente me decía, no, que ganaste el recurso, ganó JBL y tuve abogado JBL. Y esa misma gente, algunas personas, era la misma que me decía, ¿para qué va a retirar el derecho deportivo? Entonces, resulta como una manera irónica de que me sirvió para retirar, porque ayudé no solo a mi formación profesional, sino a servir de instrumento para que algunos chicos que hoy juegan Copa Libertadores, algunos que están acá, van a jugar cuando se ganó la temporada en la MLS, que eran parte de ese equipo, y uno ve que tuvo un impacto positivo por lo que pudo hacer con su conocimiento. Mira, no te quiero quitar, no te quiero quitar la pasión del fútbol, porque ya vimos entonces que el fútbol fue el que te llevó a estudiar Derecho, y no al revés, no que el Derecho, pues, brincaste al fútbol. Pero más allá del fútbol, porque vemos que el Derecho del Deporte o el Derecho Deportivo, ya nos vas a explicar, se aplica a cualquier actividad deportiva, o sea, no solamente por el fútbol. Podemos verlo hasta cualquier... Es más, no vamos a decir ninguno para que cada persona, lo que esté viendo, con su identidad, con la actividad que le guste, sepa que funciona. Tú, entonces, eres profesor, explícanos un poco cuál es el programa que tú impartes, y cómo pueden hacer las personas para que se inscriban, para que... El perfil, digamos, del egresado de ese programa. Bueno, básicamente voy a comenzar por el punto inicial, como decía, el Derecho Deportivo y Derecho del Deporte. Mucha gente, incluso colegas, dicen que el Derecho Deportivo no existe, porque es una rama del Derecho, o una parte del Derecho Mercantil, o una parte del Derecho Constitucional, o una parte del Derecho Fiscal. Yo tengo mi opinión propia y la quiero compartir. Para mí, el Derecho del Deporte es el conjunto de ramas del Derecho que convergen en la industria del Deporte. Es decir, cuando yo voy a asesorar a un cliente, jugador, que tiene que pagar sus obligaciones fiscales en España, yo no lo asesoro con normas del Derecho Deportivo, porque el Derecho Deportivo, al ser emanado, y ya voy a eso, de asociaciones privadas, no regula algunas leyes que son reservadas para el Estado como tal. Entonces, no lo llamaría Derecho Deportivo, pero el Derecho Fiscal, en ese momento, cuando yo lo asesoro a un cliente que obtiene su ingreso por su actividad deportiva, se convierte, el Derecho Fiscal entra en la industria del Deporte. Entonces, ahí hay una compatibilidad. Y otro ejemplo, lo mismo con el Derecho Mercantil. Los clubes son empresas como cualquier otra, producen dinero y también tienen pérdida económica. Porque las pérdidas económicas resultan en deuda y al final pueden caer en insolvencia. No hay demasiada regulación sobre la insolvencia en el fútbol a nivel FIFA, por decir algo, o a nivel de la FIBA, o a nivel de la NBA. No vamos a la ley mercantil de cada país. Entonces, ahí está la diferencia. Pero, en cuanto al Derecho Deportivo, las organizaciones deportivas tienen su capacidad de autorregularse en función de las normas específicas para su funcionamiento. Es decir, en el caso de Banco Sexto, en el caso del fútbol, por su estructura y su competencia y la forma en que están organizados, regulan sus propias normas y esto ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conocido caso Bosman, que si tenemos tiempo lo pudiera explicar. No vamos a convertir esto en una clase de Derecho. Pero de verdad que es súper interesante y lo vamos a compartir, pero en otra oportunidad. Seguro. Entonces, a la ir de esta capacidad de autorregularse, las normas que emanan de FIFA, que tienen su propio reglamento de estatuto y transferencia de jugadores, por ejemplo, esta norma y la jurisprudencia que emanan del Tribunal de Habilitación Deportivo, que en un principio, en su creación, estaba, dependía del Comité Olímpico Internacional, ahora es independiente. Estas decisiones que emanan del Tribunal de Habilitación Deportivo, que está en Suiza, son de carácter, forman parte de las normas de Derecho Deportivo, porque emanan de un órgano de la actividad deportiva. En resumen, las normas propias de las normas de Derecho Deportivo son las normas de Derecho Deportivo y cuando hay convergencia de otras ramas del Derecho, dentro de la industria del Deporte, hablamos de Derecho Deportivo. Ok, muy interesante. Mira, me llega el conocimiento, digamos, hoy estamos hablando por una información que me llegó de un programa que se está haciendo a distancia en los Estados Unidos. Es una empresa que da, digamos, educación en este tipo de materias de la cual tú eres profesor. Explícanos cuál es ese programa, en qué consiste y las personas que pudieran asistir. Bueno, el programa está abierto en un curso corto. No tiene una limitante para un cierto perfil. Cualquier persona, vinculada o no al Deporte o al Derecho, lo puede tomar. En el programa abordamos siete módulos pregrabados, donde el alumno puede ver la grabación a su tiempo y luego presentar un test de preguntas abierto. Y también tienen una clase en vivo online a través de Zoom, donde yo elijo un tema que esté en la actualidad y lo expongo, lo discutimos y también sirve para que los alumnos puedan conocerse, dar su punto de vista, preguntar, porque estos temas son muy interesantes. Por ahora, los agentes, por decir algo, desde que salió Jerry Maguire, todo el mundo sujeña con ser agente algún día y siempre preguntan y lo ven y ven la transferencia y Jorge Méndez y este otro agente y este otro. Es un tema que le llama mucho la atención. El programa consta de, como decía, de siete módulos. El primer módulo abarca la estructura internacional del deporte, hablando de el Comité Olímpico Internacional, los tratados de la Unión Europea y su impacto en el deporte, como comentaba en el caso Bosman, y las federaciones deportivas internacionales, dándole un contexto al alumno de lo que va a haber en el resto del curso. Porque, por ejemplo, en lo que se refiere al fútbol, el caso Bosman es como decir el derecho humano. Tenemos que recordarlo cada vez que vamos a analizar algunas normas. Y, bueno, eso por un lado. El módulo dos se trata sobre el deporte americano. Allí hay una introducción sobre lo que es el Comité Olímpico de Estados Unidos, la Organización del Deporte Universitario de la NCAA y las ligas profesionales que tienen una estructura muy propia de lo que es este lado anglosajón y la estructura de los Estados Unidos, un poco diferente a lo que se hace en Sudamérica y Europa. El módulo tres trata de relaciones laborales en el deporte. Allí abarco dos legislaciones, la de Venezuela y la española. Y el módulo cuatro, siguiendo la correlación de los módulos, ya abarca lo que es el derecho del fútbol en cuanto al reglamento sobre el estatuto de conferencia de jugadores, la jurisprudencia del DAS, sobre la estabilidad contractual de los jugadores de fútbol y los clubes, y los derechos de formación y solidaridad, que son un mecanismo para compensar la inversión y el desarrollo de jugadores jóvenes en la FIFA. El módulo cinco habla de dopaje, todo lo que es el código mundial de dopaje, la jurisprudencia del DAS sobre dopaje, algunos casos relevantes, bastante, como se dice, one-on-one, introductorio para cualquier elector o cualquier alumno. El módulo seis se refiere al régimen disciplinario del deporte. Allá va esta cosa, la alineación de vida, el caso que te comentaba, la postestad disciplinaria, y la disciplina deportiva, que muchos comentarios aparte, mucha gente, sobre todo periodista, confunde disciplina deportiva con el deporte en sí, con la disciplina deportiva, se refiere... El régimen disciplinario. El régimen disciplinario. Entonces, ahí también le hago esa explicación para que puedan asesorar también a otra persona en este contexto, y los periodistas deportivos quizás puedan tener mayor contexto sobre la diferencia entre una y otra. Y el módulo siete, finalmente, habla o trata sobre el tribunal de lucha deportivo, cómo está estructurado, cómo es el procedimiento básico, en líneas generales, los tipos de procedimientos que hay de primera instancia y el de apelación, y algunas cosas sobre el Tribunal Federal Suizo, que también es donde las decisiones del TAS son apeladas en algunos casos. Ah, sí. Mira, veo que, bueno, ese es el contenido de los siete módulos principales, y después vendría una octava, que es una clase, digamos, de actualidad, de temas de actualidad, ¿no? Me gustaría, así, clásica, siguiendo el mismo procedimiento, el mismo íter de los módulos, hay una realidad, por ejemplo, vigente, actual, que es la de la pandemia, ¿no? Y vemos que una de las primeras noticias a nivel global era lo que pasaba con la temporada de fútbol. Eso lo han analizado desde el punto de vista de la realidad del derecho deportivo y del deporte. Víctor, como siempre, hay imponderables, uno de ellos es la conexión, se cayó, y retomo. Ya nos explicaste... Estamos en vivo. Sí, es más, yo creo que peor que en vivo, porque en vivo con buenas condiciones es una cosa, pero con estas subidas y bajadas de la tasa de conexión, de la rata de conexión. Mira, nos habías explicado los siete módulos, básicamente, cuál era su contenido, y nos hablabas de que después venía una clase presencial, presencial no, a distancia, pero sobre un tema, digamos, de vigencia. ¿Qué tema más vigente que la situación actual de la pandemia, del COVID-19, de todo lo que es la cuarentena? Y si ponemos a recordar, uno de los temas, digamos, que eran noticiosos al principio del año y al principio de la pandemia, era el efecto de la misma en el fútbol, principalmente. Luego, por supuesto, tuvo un, digamos, un episodio mucho mayor o mucho más amplio en lo que era el destino y el futuro de las Olimpiadas del 2020. Quisiéramos que nos dieras tus opiniones desde el punto de vista del deporte y del derecho deportivo. Sí, bueno, como te decía al principio, el deporte también tiene que convivir con el Estado, como tal, los estados, y en este caso, la voz cantante, por así decir, la tienen los gobiernos locales. Y el deporte está a expensa de lo que dicten, las recomendaciones médicas y las decisiones que dicten los gobiernos locales. En este sentido, como bien decías tú, los Juegos Olímpicos se han suspendido o pospuesto para 2021 y esto, por supuesto, trae un impacto porque el COI ha dicho que los atletas clasificados para 2020, como van a ser los mismos Juegos, quedan clasificados para 2021. En el caso del fútbol, también se ha aplicado lo mismo en la categoría del fútbol porque hay jugadores que quizás ya no serían elegibles porque por edad pasarían el año que viene la elegibilidad, pero a pesar de eso, el COI y la FIFA han dicho igualmente no importa, van a ser elegibles los sub-23 y las reglas, según las reglas para el fútbol y van a poder competir. Y esto trae también un sinfín de consecuencias a nivel comercial porque las marcas también tienen que, ya tenían un tema, una partida seguramente presupuestada para este año, tienen que, con esta situación, repensar y replanificar para el año que viene. Para el año que viene y también los derechos divisivos, los acuerdos, eso tiene mucho que ver con que se llame también TOCIO 2020 a pesar de que va a ser en 2021. Y porque hay muchos acuerdos suscritos ya. Bueno, mira, quería también que reflexionáramos un poco sobre, además de los efectos, digamos, en la actividad deportiva, vemos cómo muchísimos de los deportes reúnen muchísimas personas. Tenemos ejemplos de estadios y unas infraestructuras muy, muy grandes, en las cuales no es mentira que hay un antes y un después de esta pandemia. ¿Cómo crees tú que va a afectar lo que son los juegos más allá, digamos, del desempeño en la cancha? Porque a lo mejor tú puedes hacer, y nos puedes hablar un poco de eso, las pruebas de COVID-19 a los jugadores. Pero, ¿qué pasa con el usuario, con aquel visitante a esas instalaciones, aquellas aglomeraciones? ¿Cómo lo vemos desde la luz de esa especialidad que tú estudias? El punto, volvemos al punto anterior. Acá, las ligas y las federaciones están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los ministerios o instituciones médicas de cada país. Y lo que han dicho las ligas, bueno, yo puedo iniciar, pero opción número uno, lo hago a puerta cerrada. Eso tiene un impacto en el ámbito comercial de los patrocinios y el derecho de televisión que se negocian con los right holders, por así decirlo, las empresas que tienen los derechos. Y luego, es la capacidad operativa. Por ejemplo, ayer escuchaba a el comisionado de MLS decir que hasta que no pudieran tener test para todos los futbolistas y staff técnicos más personal médico, más personal de prensa y la capacidad también para atender con los test a los operativos del estadio no podían jugar. Eso fue temprano y luego veo otra noticia del encargado del grupo de trabajo del COVID de la Casa Blanca y decía que en verano todavía no se va a poder jugar con público en los estadios. Entonces, eso te da un panorama de que, bueno, tampoco va a ser agosto, tenemos esta ocasión de la puerta cerrada, o si no, tenemos que repensar toda la temporada. La NFL está pensando modificar su calendario y que su fecha inicia es el septiembre, a raíz de esto, porque obviamente no es lo mismo ni para la marca, ni para el aficionado, ni para nadie en verdad, ver un partido a por la cerrada y ver un partido en vivo y ir al estadio. La MLB también ha dicho, queremos que cuando se reinicie se levanten las restricciones de viaje, que se levanten las restricciones de aglomeraciones y que tengamos como que ok del personal médico, de los especialistas en la salud. Entonces, estamos en un contexto en que estamos todos a la expectativa, evaluando dentro del derecho la causa de fuerza mayor que interrumpió esta actividad deportiva. como tú bien sabes, la causa de fuerza mayor es aquello que no se pudo proveer o que habiéndose podido proveer, no se pudo evitar y estamos ante esta situación de causa de fuerza mayor que nos invita a repensar cómo va a ser el deporte. Por ejemplo, ayer también conversaba con algunos periodistas y me preguntaban sobre el próximo mercado de fichajes en el fútbol. Y quizás no vamos a ver las contrataciones multimillonarias, multimillonarias porque el principal ingreso de los clubes viene de derechos de televisión, de la taquilla y patrocinadores. Si estos se ven ahora mermados, quizás vamos a ver más intercambios de jugadores y no el pago de sumas de dinero grandes por un jugador u otro. Además que en ciertos países se están aplicando reducciones de salario, suspensión de la relación laboral que también afectan el próximo mercado. Sí, mira, en efecto esto es una situación global, así como ocurrió en el siglo XIV con la muerte negra, con la peste negra. Esos son los momentos que la historia le depone a la humanidad y por supuesto en cada uno de nosotros está atenderlo desde lo que lo hacemos, los médicos en su área, los infectólogos también, los abogados, los sociólogos, los psicólogos, todas las áreas están abocadas a sacar lo mejor de sí, porque también hay quienes sacan lo peor de sí y esos son los retos de la humanidad. Mira, me gustaría ya para ir cerrando, uno que más que nos confirmes que el programa del cual tú eres profesor no solamente es para abogados, sino que cualquier persona que tenga esa afición hacia conocer cuál es el deporte o las normas generales o el orden que arregla el deporte, nos dijiste que pueden ser aquellos periodistas especializados, también está destinado a aquellos que quieran ser agentes deportivos, pero a nivel, digamos, regional, ¿quiénes crees tú que hace falta tener más educación como esta? En nuestro caso, por ejemplo, venezolano, ¿tú crees cuál es el estado del derecho deportivo y del deporte en Venezuela? ¿Y a quiénes le recomiendas tú que tomen estos cursos? Bueno, acá, como comienzo por lo último, en Venezuela yo invito a cualquier persona que tenga interés en la materia a tomar el curso o algún otro, o formarse en esta materia de derechos deportivos, sobre todo aquellos estudiantes jóvenes que quizás están terminando su carrera y están buscando una nueva rama del derecho o una especialidad a la que dedicarse. También esto no limita que profesionales experimentados que he tenido también tomé el curso porque también es otra oportunidad de negocio y de capturación de clientes en Venezuela que hay muchos campos. Tenemos equipos de baroncesto, tenemos federaciones deportivas, casos ante la ubicación conciosa administrativa, tenemos las academias que forman jugadores. Entonces, hay muchos campos todavía que explotar allá y sobre todo para aquellos espacios que se están expandiendo a otros países de Latinoamérica. También tener un conocimiento base de derechos deportivos le puede servir. Este curso está organizado por la Pesada del DT, que es una empresa en Florida y ha hablado de la Bala Académico es del Centro Educativo Latinoamericano también en Florida y la Florida Global University en Florida también. Y sí, abierto a cualquier persona. Yo creo que el desarrollo del deporte y el derecho deportivo en Venezuela va a ir a mano también o tiene que apresurarse porque el deporte venezolano está creciendo y como cualquier situación en el derecho se regula a partir de un fenómeno social y estamos también ante este crecimiento de nuestros deportistas ante el deber de formarnos para poder atender las distintas controversias que se dan en el deporte. Quizá un atleta de alto rendimiento pueda estar en curso de lopaje, por decir algo. O quizá no tenga un patrocinador y alguna madre que esté interesada en brindar su patrocinio. Bueno, un especialista en la materia o lo puede asesorar en un contrato de patrocinio entre la Tres de Tiramarco. Hay mucho por hacer y yo pienso que en estos tiempos de adversidad hay una oportunidad para formarse, para adquirir conocimiento y poder usar este tiempo que se nos ha dado para crecer e impulsarnos adelante para construir también una mejor sociedad a partir del conocimiento y educación que son base para todo. Así es. Mira, yo siempre termino estas conversaciones preguntándole al entrevistado a quién le gustaría o qué profesores le gustaría que estuvieran aquí en esta plataforma compartiendo sus conocimientos y sus reflexiones. ¿A quiénes te gustaría, digamos, postular para que lo contactemos y pudiera estar aquí con nosotros? Bueno, yo siempre tengo una buena amistad con él y es un gran profesional que admiro mucho, sobre todo por su conocimiento en negociación y compliance, a Pedro Yedrica. A Pedro lo voy a contactar, lo tengo por ahí en su contacto, lo voy a contactar. Y a otro profesor que te haya, digamos, ¿qué te gustaría que estuviéramos aquí? Ahora mismo no se me diga ninguno de la mente, pero bueno, tenía a Pedro y seguro que tanto de negociación como de compliance le puede dar una quédase magistrada a la audiencia sobre estos temas que seguro lo podrán encontrar bastante interesante. Seguramente. Mira, Víctor, además de querer, digamos, agradecerte todas estas reflexiones que has compartido con nosotros, quiero también comprometerte para que más adelante nos hables de la famosa sentencia de la cual es, digamos, icónica en el derecho del deporte, derecho deportivo como cátedra, que era la que especialmente nos mencionabas en la primera parte hace un rato, ¿no? Sí, en el caso Bosco. Sí, sobre esa seguramente vamos a tener una conversación espectacular para que quede allí, porque es, digamos, la hito, la icónica para poder entender muchas de las cosas de esta cátedra, ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, encantado, le ha sido por la oportunidad. Espero que muchas personas también se animen a tomar el curso y que podamos conversar nuevamente y formar una comunidad más grande de derechos deportivos en Venezuela. Así vamos a hacer. Yo después voy a poner al margen, en la información de este video, todos los datos que tú me suministres para que las personas se puedan inscribir, que puedan contactar con las organizaciones, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Chao, igual. Vale, chao.